No podré olvidar, debéis creerme, mis locos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más, las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar, debí cambiar, y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar, y solo podré conseguir, la fe que querrás compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la bendigo, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí, mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero, sentirlos muy cerca, poder intentar, abrir mi ventana y saber, que nunca me vais a olvidar. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir, para convencerlos de mi verdad? Si aún quieres dudar, mira mis ojos, ve, como lloran del amor. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, ¡Gracias! 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 Un vero sueño, essere qui cantando con te e per tutti voi… Gracias.